En el día de la policía, no, fue ayer, si bien fue ayer, ¿cómo se encuentra hoy la Unidad Regional 2? Bien, la verdad que estamos bien, la verdad que tengo que reconocer que el jefe nos está permanentemente ayudando, el comando de infraestructura, su jefe también, por supuesto, nos están haciendo, como quien dice, haciendo el aguante, nos han provisto de nueve móviles policiales por disposición del jefe de policía, y a su vez los móviles policiales nuevos que se otorgaron a las distintas unidades han sido reasignados, otros móviles que estaban en buenas condiciones, a otras unidades que también lo necesitan, y bueno, también el jefe tiene en consideración por ahí la necesidad del recurso humano, que eso está en vías de, en la medida que se van incorporando, se va reforzando, así que la verdad que estamos recibiendo un soporte, un apoyo permanente, y bueno, y el personal también, las unidades nos están respondiendo, la verdad que me enorgullece por ahí decir que soy parte de la Unidad Regional y de la Policía de La Pampa, porque los efectivos, el personal, los jefes de comisaría, le ponen el hombro todos los días y uno ve y recibe las novedades, se esclarecen hechos, se trabaja, a pesar de que por ahí a veces las cosas no salen como uno quiere, pero todos los días se le está poniendo el pecho. Metilio recibió una unidad nueva, ¿no? Por supuesto, Metilio recibió una camioneta a cero kilómetros, habían tenido unos inconvenientes, unos desperfectos con un móvil que tenían anteriormente, pero bueno, teniendo en cuenta esa situación y que se transita, es de tránsito permanente por esa ruta, se le ha sido un móvil cero kilómetros. Bueno, crece, no solamente pico, crece toda la zona. Es correcto, sí, las localidades aledañas también son las que también por ahí sufren o necesitan el recurso y bueno, se lo tienen presente permanentemente. ¿Los puestos camineros reciben algún tipo de refuerzo? Sí, algunos puestos puntuales están recibiendo móviles en mejores condiciones y bueno, estamos a la espera del recurso humano y hace poquito se están realizando, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento y reparación en las tareas de las cámaras, de vigilancia, que hay muchos puestos que tienen cámaras y que es una herramienta fundamental. Por ahí uno pasa y dice, no está el policía, pero están las cámaras de forma permanente. Los operativos hay puestos camineros que están ya grabados de forma permanente, hay otros que no, que tienen horarios rotativos. Pero hay cámaras. Pero hay cámaras y es algo que se detecta, se controla, no es algo que está liberado de las armas. Muchas gracias. No, por favor.